Se desarrolló por parte de la Administración Municipal un taller sobre empoderamiento dirigido a la población femenina afiliada a las Juntas de Acción Comunal del municipio. El taller de carácter pedagógico tuvo como objetivo fortalecer sus capacidades de acuerdo a sus necesidades actuales, buscando enriquecer sus procesos personales y colectivos de empoderamiento, con el propósito de dotarlas de herramientas jurídicas que faciliten sus ejercicios de participación democrática como mujeres comunales. Hablábamos de la importancia y del deseo que tiene la Administración de que el tema de empoderamiento de las mujeres no sea solo una palabra, que sean hechos, pero también evidenciamos que era muy interesante poder compartir con ellas elementos como cómo se ven ellas sin evaluarse negativamente, es decir, tener miradas proactivas, tener miradas de consenso, hacer realidad aquello de que las diferencias las unen y ubicarlas dentro de su territorio. Por eso en el taller estamos hablando de conocer el territorio para aumentar o fortalecer y soportar mejor ese empoderamiento de las mujeres, empoderamiento personal que puede avanzar y debe avanzar hacia lo colectivo, es decir, que las mujeres unidas tengan una misma mirada en una dirección de construcción. Se trataron temas de interés para las mujeres como la importancia del enfoque diferencial, la comunicación asertiva y la escucha activa, el trabajo en red, reflexionando sobre la definición de roles y niveles de compromiso, motivando a la creación del capítulo local de la Red de Mujeres Comunales de Tuluá para integrarlo al modelo nacional de la Red de Mujeres Comunales de Colombia. Es que son un grupo humano maravilloso, con una energía fantástica, de diversas zonas territoriales, porque nosotras hablamos más desde lo territorial, ¿para qué? Hablamos desde lo territorial para que ellas se sientan empoderadas en el lugar donde residen, porque si tú no estás bien, si tú no estás contento, si no estás identificado, si no estás feliz en el sitio donde vives, pues ese va a ser un factor que va a afectar tu calidad de vida. Entonces estamos haciendo énfasis en esa parte y realmente has podido ver, es un grupo maravilloso el que ha venido. Son dos días de capacitación para intercambiar experiencias y reflexionar sobre temas de mujer y gobierno. ¡Gracias!